Canica Rubio, aquí en el Mercado de la Villa, en esta aproximación ya de las Navidades, para que todo el mundo pueda tener estos lotes buenos y a buenos precios, como ellos saben vender, son un equipo de grandes profesionales. Bueno, que me ha alegrado verte aquí, Yolanda, porque es que son los productos que se consumen también en esta fecha, ¿no? Gracias, Elena. Gracias, yo también me alegro de verte. Sí, son productos de todo el año, pero sobre todo de esta fecha. Entonces, se me ha aprovechado aquí el Mercado de la Villa, pues para que la gente ya nos conoce. Pero para que lo conozcan un poquito más, vengan a degustar los platitos de jamón, de queso, vino, todo. Cuéntame, cuéntame qué has traído, y surtiditos, cositas, dame un repasito por lo que tiene. Vamos a repasar, sí, he traído, bueno, ya sabes que tenemos muchísimo más, pero bueno, lo más esencial, ¿vale? Que son los quesos, una variedad de quesos curados. Esto lo he probado yo en la canicería y me encanta este queso, el de payoyo, ¿no? El payoyo, sí. Te gustó el payoyo y te gustó el que no es de la marca payoyo, pero es igual de cabra payoya, ¿vale? Y después, bueno, pues tenemos chorizos, salchichón, lomo ibérico, todo. Y luego, ¿preparáis lotos para Navidad? Porque también son muy dados, bueno, pues empresas que regalan lote a los empleados o para la casa misma, ¿no? ¿Preparáis así lote a pedido, no? Que te digan, no, pues me vas a preparar un lote para que tengo que hacer un regalo y me pones esto y tal, lo hacéis así. Mira, ya sabes que tenemos en Marbella San Pedro, pero mi corta experiencia en San Pedro, el año pasado preparamos lotes y este año también ha pedido, ¿vale? Se llevan mucho los jamones, pero sí que tenemos los lotes que ya vienen preparados, que está el ibérico y el normal, que por 69 euros te llevas jamón, queso, vino, cuchillo, todo. Es increíble, vamos, estos precios y la calidad, tengo que decir que yo que lo he probado, que son productos buenísimos y en su punto de sal, todo, bueno, una maravilla. Bueno, y aprovechando que estamos en víspera de Navidad, ¿qué nos dirás ese mensaje navideño para todo el mundo, para tus clientes, amigos, para todo el mundo? ¿Mensaje navideño? Pues es lo típico de siempre, ¿no? Que seamos felices, pero ante todo, aparte de que tengamos trabajo, que miremos para el frente siempre con mucha felicidad, mucha alegría y que todo eso va a traer siempre lo bueno a casa. Nada más. Bueno, pues nada, que con estos costos de cárnica rubio, pues lo vamos a pasar genial, feliz Navidad también para ti y tu familia y esta niña tan guapa que tiene, que seguro que le van a traer a los reyes un montón de cosas, ¿no? Sí, y jamón también. Ahora nos tomamos algo nosotras, ¿no? Sí, claro que sí. Venga. Gracias por esta Navidad. Gracias. Gracias.